Hola, bienvenidos, hoy, voy a avanzar los estrenos de Netflix para este mes de enero de 2022. Miércoles 5 de enero de 2022. Rebelde, serie mexicana de Netflix. Trata sobre un grupo de jóvenes estudiantes de la Elite Way School, EWS, que hacen todo lo posible por ganar la batalla de las bandas, el concurso musical clave para triunfar en el inicio de sus carreras musicales. Cuatro mitades o cuatro meta, película de Netflix. Es una comedia romántica que trata sobre el concepto de almas gemelas con historias paralelas de cuatro amigos solteros que forman diferentes parejas. Jueves 13 de enero de 2022. La periodista, serie japonesa de Netflix basada en un libro. Trata sobre una periodista que se enfrenta a poderosos enemigos en su búsqueda por la verdad sobre un escándalo de corrupción gubernamental. Viernes 14 de enero de 2022. El comediante, película mexicana de Netflix. Trata sobre Gabriel, quien tiene una vida profesional en decadencia, sin embargo, su mejor amiga Melissa le pide que sea el donador para tener un hijo y sus perspectivas de la vida cambian. Viernes 21 de enero de 2022. OUSA ARC, temporada 4, serie de Netflix. Trata sobre el trayecto de la familia Virde desde su vida normal en los suburbios de Chicago hasta su peligroso negocio criminal en OUSA ARC, Missouri. Viernes 28 de enero de 2022. Venir del frío, serie de Netflix. Trata sobre una madre que debe decidir entre su familia y regresar como agente rusa experta en bioingeniería. No olvidéis darle un like a este vídeo, compartirlo y suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube os notifique de mis nuevos vídeos.